Este programa llega a ustedes gracias a A raíz de la polémica por el chiste durante los Oscars sobre la alopecia o caída de cabello de la esposa de Will Smith y la bofetada de este al comediante Chris Rock muchas personas con el mismo padecimiento nos han escrito en Facebook o llamado aquí al show para que hablemos de este tema así que el Dr. Moises Isa hoy está con nosotros complaciendo peticiones ¿Cómo estás Josie? Bien, gracias Ustedes saben que aquí estamos para eso, cada vez que nos llaman ahí estamos sale Isa al rescate, el Dr. Isa al rescate Entonces, sobre la alopecia, hay personas preocupadas porque creen que tienen alopecia pero no lo saben porque empieza a caerse el pelo hay varios motivos por lo que a uno se le puede caer el pelo Sí, hay varios motivos que se le puede caer el pelo hay que comenzar con las cosas comunes, ¿verdad? En la medicina eso es lo que hacemos y tienes que tener una persona que te toma te pregunta las preguntas, un buen clínico, ¿verdad? Preguntarte, primera cosa, te estás teñiendo el pelo te estás pintando el pelo mucho te usas la secadora mucho te usas, digamos, colas para ponerte el pelo para atrás en las mujeres colas para eso, a ver si se te está cayendo el pelo Ay, ¿la cola puede ser un motivo de caída de cabello? Claro que sí Es que yo he notado que cuando me hago la cola y a veces efectivamente yo digo, ¿pero por qué yo tengo suelto pelo? Y he pensado que es eso, pero no lo estaba segura Sí, la cola, cuando te pones la cola o te pones si tú ves muchas personas se las pones muy duras entonces para detenerse el pelo, ¿verdad? Eso te está jalando o te está estirando los folículos que tenemos ahí Entonces eso a partir del tiempo se va engrandeciendo y el pelo se cae También hay que ver otras cosas Esas son las cosas comunes, ¿verdad? La otra cosa que tienes que ver es si hay una infección una infección, digamos, de un hongo que se puede dar Ese es el alopecia, ¿verdad? de hongo que te da solo en una parte, digamos tal vez como una moneda de 50 centavos Ah, ok Eso se ve mucho en los hombres, en la barba se ve en la barba, se ve en el pelo ¿Cómo se cura eso? Eso se tiene que inyectar local con un poquito de esteroide Entonces como un hongo que te puede dar en cualquier parte del cuerpo En este caso es el hongo ahí en la cabeza Y es más común porque acuérdate si estás en un taxi o estás en un avión y te recuestas así y la parte de atrás toca tú no sabes lo que hubo ahí o quién se sentó ahí y eso se pasó Entonces se te pasó ese honguito y entonces esa parte donde perdiste el pelo el pelo allí no crece porque tienes ese hongo ¿verdad? o esa infección Entonces lo que hacemos ahí inyectamos 0.2 mililitros de Kenalog o de esteroide se le hace como una ruedita ahí y entonces eso mata ese hongo y ahí entonces empieza a crecer el pelo a los 3-4 meses Sí, lo he visto Sí, es verdad que los hombres se ve eso bastante Sí, se ve mucho en la barba cuando se resuran o usan el mismo aparato de resurarse y lo están usando varias personas Y entonces ¿cuál es la diferencia entre alopecia y calvicie? Bueno, entonces la otra es genética ¿verdad? ¿Dónde es calvicie? Todo ese pelo va por abajo Ese pelo se va a caer porque es genética Genética es que digamos si tu abuelo materno fue calvo los chances son que va a ser calvo Entonces empiezan a ver sus álbumes y sus fotos y vean que su abuelo materno fue calvo Pero sí, en serio eso se ve mucho También hay que chequear la tiroides porque si tienes una deficiencia de tiroides que no está produciendo mucha hormona vas a perder el pelo también Y en el caso, por ejemplo de no sé cuáles han sido los motivos no sé si usted lo sabe las razones por las que ella ha perdido el cabello la Jada Smith, la esposa de Will Smith ¿Pero se puede recuperar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el tratamiento? Sí, lo que se cree que o lo que se ha dicho ¿verdad? Porque hay leyes que no podemos divulgar eso con los médicos que la están tratando Pero se ha salido una información que ella ha tenido una deficiencia de la vitamina B que hablamos hace unas cuantas semanas del complejo B, de la biotin y también ha tenido una deficiencia de los champú Acuérdate que los artistas se tienen que teñir mucho el pelo ¿verdad? Entonces digamos diferentes escenas ¿verdad? Y se tiene que cambiar el pelo Hay muchas cosas Sí Entonces el calor las luces Entonces todas esas cosas te tienes que secar el pelo porque tienes que salir digamos entre escenas y eso Entonces eso todo eso dio eso También ella tiene un problema con la tiroides Se cree que tiene un problema con la tiroides y estas tres cosas estas tres combinaciones de cosas fue una de las cosas que lo más probable que le afectó esta pérdida de peso de pelo Pero podemos podremos volverla a ver con pelo Sí Sí Especialmente porque se ha chequeado ella el tratamiento de esa señora digamos para la tiroides obviamente se reemplaza la hormona de la tiroides con una pastillita diaria que se toma en ayunas Hay otra pastilla que se llama minoxidil La minoxidil o la propicia que viene en 5 miligramos y la toma dos veces al día esa te da la tomas como por 6 meses para ayudarte que el cabello salga otra vez ¿verdad? La otra cosa que puedes hacer es darle bueno que se hace generalmente le da vitamina B complejo B o la B12 o el biotin Entonces le das esa cantidad alta para que el pelo para que el pelo salga ¿verdad? Bueno la esperanza es que si sale otra vez Sí Para que tú veas que la gente dice No, si tiene con el dinero que ella tiene le puede hacer lo que quiera y a ella le ha costado le ha costado tiempo Sí Mira para las mujeres es un poquito más difícil porque no es el dinero digamos en los hombres te puedes hacer un trasplante ¿verdad? Ajá En la mujer el trasplante de pelo en sí no es no sale con el mismo resultado ¿verdad? En las mujeres hay que es mejor tratarlas médicamente ¿Pero por qué razón? Nosotros no podemos hacer un trasplante igual que los hombres Porque digamos si las mujeres necesitan en los lugares como en las cejas ¿verdad? Sí el trasplante funciona mejor que en el del cabello digamos si lo quieres largo o lo quieres no funciona tanto como en el hombre Eso es injusto ¿Ves? Otra cosa más por la que las mujeres nos merecemos todo en esta vida Pero acuérdate que la mujer tiene menos chance de tener alopecia que el hombre Entonces ustedes tienen la fortuna No, alopecia no A las mujeres sufrimos mucho de pérdida de pelo Sí Puede ser por alopecia u otras razones En otras razones Lo que pasa es que de calvicie sí que no O sea la calvicie como el hombre no Sí Hay personas que yo veo en la oficina ¿verdad? de tercera edad que sí tienen ese problema ¿verdad? Especialmente las señoras que se tiñen mucho el pelo ellas tienen ese problema Entonces le dices mira tiñetelo una vez al mes o una vez cada tres meses disminuye la frecuencia vamos a ponerte en esta vitamina y te damos el propicia también en líquido para no tomar la pastilla del propicia Y claro y la otra es que con la edad también se cae mucho el cabello ¿Hay alguna manera de contrarrestar eso que que es inevitable ¿no? que es el paso del tiempo en cuanto al cabello Sí reemplazando las hormonas reemplazando las hormonas especialmente en los hombres porque la testosterona si tiene baja la testosterona vas a perder más pelo las mujeres también con las hormonas obviamente ahora no estamos reemplazando las hormonas como las reemplazábamos antes por los problemas secundarios pero hay mujeres que sí de verdad lo necesitan y se puede usar en eso también Y bueno y de último estamos muy avanzados ya en la ciencia la medicina la tecnología y para los hombres sobre todo si hay soluciones con los trasplantes ¿verdad? Para los hombres el trasplante funciona muy bien se ve hemos visto unos resultados tremendos obviamente esta medicina no la cubre el seguro ¿verdad? Ese es el único problema de esto pero ha cambiado mucho y está súper avanzado de lo que se hacía hace 30 años que se tenía que hacer una cirugía quitar un pedazo de piel atrás ahora es es solo jalando los pelos ¿verdad? y limpiándolos y entonces inyectándolos en la parte de adelante entonces y que ahora falle un trasplante es casi menos de un por ciento O sea que vas al seguro de que vas a volver a tener pelo Exactamente y los números y cuando ves la figura del trasplante de años después el pelo funcionó y funciona muy bien Pero doctor para caída de cabello si cree que tiene alopecia tiene que visitar a su médico en Canon Health por supuesto Sí, en Canon Health nosotros tenemos un programa de muchos de los pacientes que tienen con sus medicinas que tienen tal vez 300 dólares cada tres meses para comprar medicinas sin receta y la propicia es una de las medicinas que se puede comprar sin receta médica entonces lo pueden comprar en la farmacia de nosotros con su cupón o su cupón que tienen para esto y se le manda la propicia a ese se le puede mandar hasta la casa entonces eso te ayuda si eres miembro de Canon Claro, no y además va y le dice a ver, dígame qué es lo que me está pasando que estoy soltando más pelo de lo normal y ahí le hacen sus exámenes y por supuesto con su médico primario como siempre Claro, hacemos los exámenes la batería de exámenes te chequeamos la vitamina si está baja o no y las hormonas también Exacto y la vitamina B que es importante hemos hablado aquí ¿sabes qué? Tenemos que una deuda con nuestros televidentes que tenemos que pasar ya hablamos de todas las vitaminas ¿verdad? Tenemos que pasar a los minerales Claro que sí que lo haremos muy pronto y recuerden el teléfono de Cano 786-270-0569 ahí usted va visita al Dr. Moisés Isa le hace todas las preguntas que quiera sobre su cabello si se le han caído dos, tres, cuatro pelos lo que quiera le pregunta al Dr. Isa y todo lo que quiera saber sobre su cabello y sobre su cuerpo en general vaya y chequese con su médico primario y aquí está el Dr. Moisés Isa para ustedes llámenos cualquier tema de interés lo estaremos tratando aquí en Mi Hora Favorita como siempre gracias doctor gracias regresamos enseguida este programa llegó a ustedes gracias a Cano Health Edna Medicare Solutions ¡Gracias! 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 ¡Gracias!